¡Suscríbete al canal! No me comparo con lo típico, ¿entendés cómo? Con la fluidez vos quedás raquítico o paralítico Es específico, a mí no me analizas ni tu mejor científico No entendés una y otra vez que no me sirven todos esos gestos que haces Porque te tocas la nariz, no tenés 33 Me guiñas el ojo y el ancho vos no lo tenés Una, una y otra, ¿viste que improviso? Ahora, toma nota de cómo se acota, de cómo se cierra la boca De los fake rappers que se hacen los hip hopa Hermano, tenés problemas motrices Por eso en tu cabeza pienso dejar cicatrices Para que tu piel se dice Es tan topo que se pone a improvisar con gestos que yo no hice Hermano, rapeando no lo haces bien No tenés mi agresividad, tampoco mi fluidez Sí, la remera es de línea 16 La décima sexta vez que dicen esa boludez Hermano, rapeando estoy esquiza Pensás que me ganaste, gano hasta un billorquiza A mí ningún científico seguro me investiga Porque para hacerlo me reduciría a cenizas A mí me va a entender estando muerto Porque en el evento a mí me dejan que siga ¿Quieren pregociga? Me van a entender muerto Hablo lenguaje muerto, siendo una leyenda viva Tiempo, 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 tiempo Tiene la vuelta Arranca Gatión Cambiamos el beat Cambia el beat, bro RCT me cambia el beat La gente levanta una mano en el aire Que ahora este vino explota De vuelta te vas a hacer el malo Con ese recurso típico Si sabes que no sos agrandado y eres de cínico Esta copa en algo se parece a un científico Sos un freestyle no es tan sucio Como un baño químico Solo para empezar Pero es la primera Todavía te voy a acotar Le tratas de transa al Froom Y vos te logras No te importa contadecirte Con tal de acotar Sos un idiota Sos un idiota Por eso contamos Siempre va a sonar agresivo Se contradice siempre En lo competitivo Es el real nazil El rapper doble sentido Hermano Te acabo de romper el ojete Mirá si querés Vistaete Perdete Trata de sanar 2027 Pero aceptarlo ahora Es más recurrente El baño químico Con la ciencia Mucho que ver Si, si, si Me parece al parecer Este es el doble sentido Y se sabe Es un baño químico Imposible que la cague Ok, va ¿Lo entendés? Esto es skin La DJ DJ 16 No competís ahí Es como que yo venga Con la de Cypress Hill Pero no sé pa' quién es Psycho Realm ¿Me entendés? ¿Para qué la usás al pedo? Vestite con ropa Hip-hopa De raperos Seguís anotando Anotando al pedo Si se trata de acote 16 a 0 ¿Ok? Soy el tipo de acero Y viste que improviso Soy conciso Y puedo Pero bueno Un consejo de rapero Para la próxima Traete gestos nuevos ¡Tiempo! 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 ¡Depende semifinal, hermano! A la cuenta de 3, 2, 1 Ya va, tenemos réplica Una réplica Y la réplica Y la réplica Y la réplica Y la remita Porque lo mismo 4 por 4 4 entradas 4 por 4 Arranca Dibu ¿Por qué te la vivís tanto en una plaza? Es la VAM Es como si fuera la raza Y seguí haciendo gestos ¿Qué te pasa? Cateón, ¿te tratas bien? ¿Está todo bien en casa? ¿Por qué la vivo? Porque soy un rapper con virtud Y sé que como yo No ninguno tiene similitud Y porque en los rondas anterior También cagaste al eflu Y si cagás a un amigo Pa' mí esto es una Red Bull Ah, buena La del abogado Y sigue haciendo gestos ¡Qué tarado! Si antes estabas desjurado, puto Te fuiste desjurado Y la PBK está de luto Ah, ¿eso es lo que te duele? ¿Sos un desastre? ¿Eso es lo que te duele? ¿Por eso te quejaste? Una vez que juradeo Y empieza a quejarse A vos no te gusta como voto ¡Te gusta no cruzarme! ¡Ay! ¡Te gusta no cruzarme! ¡Qué pelotudo, guacho! ¿Es de la Warner? Ok Ahora él se pone a competir No a juradear Pero Mir no ocupa bien tu lugar Sí, soy de Warner Y eso no me da pena Como Warner Music Porque me saco altos temas Y el chabón tira 20 preparadas Con la remera El guacho no se las escribe Improvisa a su manera Y ya dejé de hablar de su remera Lo dejé en jaque Ya ubiqué para otro lado los ataques ¿No entendés? No es un debate Yo como Warner Music Vos como Warner Chape A mí me chupa la pija Acá te revienta Te gané por más que te rías Y lo aparenta Te quedaste sin la remera Date cuenta Que no te quedaste sin acotes Tiempo a la vestimenta Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Dibu